Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en todo el mundo, responsables de 17.9 millones de fallecimientos anuales, las cuales abarcan tanto enfermedades del corazón como problemas cerebrovasculares, por lo que a nivel mundial se estima que para el año 2030 el número de muertes por estas enfermedades alcanzará los 23 millones, por lo que la prevención es fundamental y que pequeños ajustes en el estilo de vida pueden tener un gran impacto en la salud. Para tener un corazón saludable es importante tener una alimentación balanceada, el mantener una dieta rica en frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras, reducir el consumo de sal, azúcar y grasas saturadas para cuidar el corazón, realizar actividad física al menos 30 minutos de ejercicio moderado la mayoría de los días de la semana, como caminar, subir escaleras, bailar o hacer tareas domésticas son beneficiosas para la salud cardiovascular. Hay otras medidas que se deben tomar como el dejar de fumar, el tabaco es uno de los principales factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares y el dejar de fumar puede mejorar notablemente la salud del corazón. El control del estrés es vital que integra técnicas de relajación en la rutina como la meditación, el yoga o ejercicios de respiración profunda para mantener el estrés bajo control.